San Charbel José nació el 8 de mayo de 1828 en un pequeño poblado del Líbano llamado Vika Cafrán. Era el quinto hijo de Antonio Maclouf y Brígida Choudiak, sencillos campesinos llenos de fe. Dos de sus tíos maternos eran monjes en el monasterio de Cuyasa, que distaba una hora de camino desde Vika Cafrán. José los visitaba con frecuencia y se quedaba con ellos, ayudando los oficios divinos, participando en sus oraciones y cantos y escuchando sus sabios consejos. Tenía 23 años cuando dejó su casa y su familia para entrar al monasterio de Nuestra Señora de Maifug, de la Orden Maronita Libanesa. Al recibir el hábito de novicio, cambió su nombre por el de Charbel, nombre de un mártir de la iglesia de Antioquía que murió en el año 107 bajo el imperio de Trajano. Cuando su madre y su tío se enteraron de su decisión, se dirigieron inmediatamente a buscarlo al monasterio tratando de convencerlo de que regresara. Finalmente, Brígida, también convencida de la vocación de su hijo, le dijo, Si no fueras a ser buen religioso, te diría, regresa a casa, pero ahora sé que el Señor te quiere a su servicio. Y en mi dolor, al estar separada de ti, le digo resignada, que Dios te bendiga, hijo mío, y que haga de ti un santo. Desde joven, había desarrollado una intensa vida interior y de oración que durante sus años de monje había madurado. Pronto, se despertó en él la vocación por la vida hermética que, de acuerdo con la tradición cristiana, se debe hacer viviendo en soledad. Se retiró a la ermita de San Pedro y San Pablo en Jebel al-Nour, que significa montaña de la luz, que tenía solo dos habitaciones pequeñísimas y un oratorio también estrechísimo. Comenzó esta vida más austera en el año 1875 y la llevó durante 23 años. Se ejercitaba en diversas mortificaciones en la oración continua, dormía sobre el suelo y comía una sola vez al día. Ordinariamente oficiaba la misa hacia el mediodía, de tal forma que pasaba la mañana preparándose para el santo sacrificio y la tarde dando gracias a Dios. Vivía en el más absoluto retiro, del que solo salía para atender alguna necesidad pastoral. El 16 de diciembre de 1898 estaba celebrando la misa hacia las 11 de la mañana, cuando le sobrevino un ataque de parálisis en el momento de la consagración. Murió el 24 de diciembre y sus restos reposan en el monasterio de San Marón, actual meta de peregrinaciones y milagros incesantes. Fue canonizado el 9 de octubre de 1977 por el papa Pablo VI.